un verdadero imbécil, un remedio de príncipe. Yo creo que fue tu culpa. Yo, como hija primogénita, debo controlar mi furia. Ese tal Shin debe dar gracias. ¡Oye! ¡Ya lo fui primero! ¡No, Dios mío! ¡Ya lo vi primero! ¡No, Dios mío! 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 ¡No, Dios mío ¡Señorita Shin! El edificio B es para los alumnos de danza y cine. Las instalaciones son de primera, en comparación con el edificio A. De los estudiantes de arte como yo. Como el príncipe estudia cine, acaban de cambiar las ventanas por unas blindadas. Miren cómo brillan las ventanas. De regreso de la tiendita de la escuela. Acceso solo con identificación. Esto es discriminación. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Qué dices? ¿No me oíste? Te propuse matrimonio. Vaya, ¿no es el príncipe heredero? Lo siento Shin, pero somos jóvenes. Apenas somos alumnos de la prepa. ¿Casarnos ahora? Bromeas, ¿no? ¿El príncipe le propuso matrimonio a Jiorrin? ¡Santo Dios! ¡Qué super noticia! Un príncipe heredero de 19 años le pide a una chica de su escuela que se case con él. ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¿Pasó un huracán por aquí? ¡Ay, mira nada más qué desastre! Todo el piso está lleno de sus cosas. ¿Qué le pasa? ¿Hubo una guerra nuclear aquí? ¡Ay, esta niña me va a volver loca! ¡Me va a matar del enojo! Lo volvió a hacer. Siempre es lo mismo. Yo lo tiro y ella lo regresa. Es como jugar al escondite. Y dime, ¿es divertido? No. Shin Chai Gion. Esta niña... Por favor, no le llames. ¿Puedes hablar con ella cuando vuelva a casa? ¡Déjame! ¡Mira! Los príncipes se casan jóvenes. Yo soy el príncipe heredero. Si no elijo a mi futura esposa pronto, los ancianos del palacio la elegirán por mí. Así que creo que es mejor casarme con una amiga que con una chica que no conozco. La verdad, no quiero arruinar nuestra amistad casándome contigo. Y tampoco me agrada estar atrapada en un palacio con tantas presiones. Y como tú sabes, mi sueño es ser una bailarina de fama mundial. Hasta ahora voy bien y no pienso rendirme. Si me caso contigo, tendría que renunciar a mi sueño. Vaya que sabe lo que quiere. También yo lo habría rechazado. Porque... ¿Quién querría casarse con un tonto real como ese príncipe? Ay, pero... Parece tan decepcionado. Ay, pobrecito. Ay, no. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¿Quién está ahí? ¡Alto! ¿Quién eres? Un pequeño vio una rosa crecer... ¿Por qué no te das la vuelta? Oye. Quiero verte. Un pequeño vio una rosa crecer... Tu voz es muy extraña. ¿Nos oíste? ¿Acaso escuchaste mucho? ¿Qué cosa oíste? No escuché nada. ¿Quisieras que los hubiera oído? ¿Que le pediste matrimonio y que ella te rechazó? ¿Eso querías o qué? ¡Espera! ¡Alto! ¡No te vayas! Vaya. Ahora ni siquiera me responde el celular. Uno, dos, tres, tres. Oye, ya. Dejala en paz. No la coces. Ay, vaya. ¿Desde cuándo eres tan considerado? Si tanto te importa tu hija, ¿cómo vas a explicar esto, eh? ¿Quieres que lo vuelva a leer? Sí. Escucha, advertencia de embargo. Pague su deuda o lo embargaremos. ¿Y esto? ¿El estado de cuenta de tu tarjeta? No es justo. Toda la familia sufre porque eres fiador de tu amigo. ¿Y ahora además esperas que pague por tu tontería? Ay. Escucha. Quiero divorciarme de ti. Yo ya no puedo vivir así. ¿Ah? ¿Ah, sí? ¿Y no te cansas de amenazarme con eso siempre? ¡Ya basta! Ay, ¿y qué tal si un día nos embargan? Es el segundo aviso en un mes y siguen llamando. ¿Ah? 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 Sí, dígame. Buenas tardes. Venimos del Palacio Real. ¿Qué? ¿Dónde? Volviste a pedir fideos chinos. Oiga, le dije que le pagaría fin de mes. ¿Quién se trae entre manos? ¿A qué están jugando? El lema de la casa es tan malo poco como mucho. Nunca exageres. Ya entendí. Ay, cielos. Sírvanse. Ella es mi hija y mi padre. Tome. Es la prueba de la promesa que hicieron el finado rey y su padre. Pero es igual al nuestro. Claro. Mi papá decía la verdad. Sí. No alucinaba. No, no. Los ancianos de la corte desean que se intercambien los anillos. Tienen el anillo, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Por supuesto que sí. Ni siquiera lo duden. Es el tesoro de nuestra casa. ¿Eh? ¿Cuál? Ay. El día de hoy aprenderemos sobre la luz clave. La luz clave es una luz muy intensa y es una luz muy dura que produce sombras muy marcadas que crean un contraste excesivo que aumenta el efecto dramático. Situar la luz clave viniendo desde abajo debemos seguir la tradición del palacio al elegir a la princesa heredera. El finado rey ya la había seleccionado antes de morir. Shin, debes estar dispuesto a aceptar a tu novia. a tu novia. ¡No, no te vayas! ¡Basta! Creo que me desmayaré de lo guapo que está. Me pregunto quién es la afortunada que será su esposa. No es justo. Chicas, ¿quieren que les diga con quién se va a casar? ¿Quieren? ¿Cómo? ¿De quién se trata? Soy capaz de matarla con mis propias manos. ¡Es cierto! ¿Qué se dé por muerta? ¿Quién se atrevió a poner los ojos en él? Yo no te creo. Eso es muy importante para que tú lo sepas. Es que... escuché y vi algo. De todos modos... ¡Ay, no importa! ¡Espera! ¡Dime! ¡Dime! Me está matando a mí también, pero en boca cerrada no entra mosca. ¡No! ¡Oye! ¡Dime! ¡Chin Chayion! Ah, ¿cómo está? Deportes.como punto Príncipe Shin Alteza, este es su horario para hoy. Primero, debe asistir a la reunión de la Fundación Real de Becas en el Gran Salón de Baile. Después de que llegue al palacio, tendrá la clase de política y liderazgo. Más tarde tendrá la cena que será seguida por la clase de equitación y arquería. Y la banda tradicional dará su concierto de costumbre a las 9.30 en punto. ¡Detente! ¡Gracias! 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 Quizá pienses que es algo bueno de contar pero para mí es serio. Oye, ¿qué te pasa? Juro que no se lo contaré a nadie. Entonces, ¿se oíste algo? Escúchame bien. Si comienzas a hacer rumores, ambos estaremos en problemas. Oigan, está prohibido estar aquí. ¿De dónde vienen? Está prohibido. ¡Deme esa cámara! ¡No pueden estar aquí! Está prohibido tomar fotos. ¡Largo de aquí! ¡Regrésame a mi cámara! ¡Me tengo que ir ya! Tú hazlo en un rato más. ¡Llamaré a la policía! ¿Qué le sucede? ¡Suélteme! ¡Que se marche! Y te lo advierto. ¡Regréseme el material! Estarás más segura si cierras la boca. ¡Bruto! ¡Ay! ¿Qué le pasa? ¿Quién se cree que es? ¡Ay!